Mi nombre es Víctor Vilburón Novoa, soy chef y trabajo en África. Lo que más destaco es lo que aprendí de mis profesores en general, valoro mucho no solo los talleres, sino el hecho de haber aprendido inglés bastante y otros ramos teóricos que me han ayudado a desarrollar mi carrera. Además, el hecho de haber hecho grandes amistades acá y tener amigos que perduran con el tiempo. Trabajar en África es único para mí, es muy diferente a cualquier otro lugar donde uno puede estar. La verdad es que dentro de lo que yo hago, que es cocinar, se hace eso lo más fácil, y lo más difícil y lindo a la vez es convivir con el entorno, con la cultura, con la cantidad de animales que hay allá, animales salvajes, con el clima, que no sé, el chat por ejemplo lleva a 50 grados, con la lluvia en el bosque en Congo, con la cantidad de insectos y con la aventura de todo el tiempo, estar probando cosas nuevas, sabores diferentes y conocer gente que ha hecho que mi vida sea más linda. Muy contento, súper orgulloso, y eso siento que es un privilegio, me siento afortunado y contento de que a partir de lo que estudié acá, haya seguido desarrollando mi vida profesional y agradecido de formar parte de esta red de mis alumnos. Gracias. 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 Gracias.